En el mundo, son cientos de personas que día a día viven experiencias fuera de lo común. Momentos aterradores que quedan plasmados en su mente. Y que algunos son capaces de lograr captar el suceso, ya sea con la cámara de su teléfono, o en muchas ocasiones gracias a la ayuda de las cámaras de videovigilancia. Este es el volumen número 10 de Actividad Paranormal. Captada en cámara. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. Texas, Estados Unidos. Una mujer compartió a través de Reddit y Twitter, acontecimientos escalofriantes los cuales suceden en su casa. Ella, junto a su hija, lograron captar en cámara lo que parece ser un rostro extraño. Quienes han visto el video aseguran que no se trata de fantasmas, sino de la presencia de seres de otro planeta. Pero otra parte menciona que se puede tratar de demonios. Presta mucha atención. El siguiente video me fue enviado por un seguidor de Atrapados en el Tiempo. Su nombre es Luis, y labora como empleado de seguridad por las noches, en una oficina en Guadalajara, Jalisco, México. Luis caminaba como de costumbre por los pasillos del edificio. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando al dirigirse hacia la zona de la cafetería, se percató que en una oficina estaba sucediendo algo extraño. Así que decidió sacar su teléfono para poder capturar el momento. Luis comenta que sus compañeros ya lo habían advertido que le harían algún día una broma, así que por esto decidió entrar y grabar, para demostrar que no habían logrado su cometido de asustarlo. Pero lo que vio fue algo impactante. El joven menciona que tanto el respaldo como el asiento se encontraban aplastados, como si alguien estuviera sentado en ese preciso momento. Además de que en ese momento comenzó a tener malestares como mareo y dolor de cabeza. Los hospitales sin duda son lugares los cuales están llenos de historias, tanto de personas que mueren de manera natural o debido a accidentes o situaciones que no esperaban. Probablemente por ello, estas almas quedan atrapadas ahí. Los empleados del turno nocturno de un hospital se percataron que en los pasillos sucedían cosas extrañas y mediante las cámaras de seguridad lograron captar las imágenes que estás por ver. Una camilla comienza a moverse, como si algo o alguien la manipulara. Es con tal magnitud que logra ser volteada contra el piso. La camilla comienza a moverse, que parla era una locura. No, no no helt en la forma. Es el que vimos-la era una locura de vida. No, no quiero ver ni siquiera era una locura. La camilla comienza a moverse, porque la camilla comienza a moverse. Es con tal agarra de loca y por recuerda con el asiento. No, no es una locura. No, no se le dio. En el mismo hospital, pero en otra grabación, se logra captar a otro empleado que se encuentra en la misma zona, donde la camilla comienza a moverse nuevamente por sí sola. Dime si te ha sucedido algo parecido. Deja tus comentarios debajo del video. Si tienes material en video que te gustaría fuera compartido en esta sección, puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico renebaldoparanormal arroba gmail punto com. También puedes escribirme en Instagram. Me encuentras como renebaldo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.